Durante el verano y debido a las elevadas temperaturas, hay que recordar la importancia de una correcta hidratación. Por ello, y fiel a su cita, la campaña 5 claves en hidratación tenemos un mensaje para ti, puesta en marcha por el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, vuelve a las farmacias españolas. Lo más importante que la población tiene que saber es que tiene que ingerir entre 2 litros y 2 litros y medio de líquidos al día, que son a través de los alimentos que también tienen agua y de los líquidos que ingerimos bebiendo. En este sentido, deben prestar especial atención los grupos de población como los niños, bebés, embarazadas y deportistas, así como las personas mayores, que son quienes tienen mayor riesgo de sufrir deshidratación en verano. Especial cuidado debemos tener en personas ancianas, dado que ellas no sienten las necesidades de beber agua, han perdido ese reflejo natural que nos indica nuestro grado de hidratación. Gracias a estas campañas sanitarias, la población cada vez más va aprendiendo las claves para estar hidratado, entre las que se encuentran beber sin esperar a tener sed o hidratarse antes, durante y después de realizar ejercicio, para no sufrir las consecuencias de una inadecuada hidratación. Entre un 60 y un 70% de nuestro organismo es agua y tiene que haber un equilibrio entre el agua que ingerimos y el agua que perdemos. Si perdemos más agua de la que ingerimos, pues estamos ante un caso de deshidratación y esto puede tener consecuencias perniciosas para nuestra salud. Como novedad este año, en las farmacias habrá una encuesta que los usuarios podrán rellenar de forma anónima para conocer los hábitos de hidratación de la población y, por lo tanto, su calidad de vida.